En la tarde del pasado viernes en las instalaciones del gobierno parroquial de Quingue, los presidentes de los tres gobiernos parroquiales del norte del cantón Huizne, esto es de Galera, Quingue y San Francisco, firmaron los estatutos del convenio interparroquial de Mancomunidad de Participación Ciudadana de la península Galera, San Francisco. Esta es una herramienta que nos permite a los pueblos de forma organizada conocer su derecho que tiene a través de participación ciudadana. Estamos orgullosos de ser parte de esta firma, puesto que por primera vez, ya le digo, la iniciativa de tres gobiernos parroquiales permite que la ciudadanía empiece a ejercer su poder en estos gobiernos autónomos. El director provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Manuel González Perlaza, señaló que en las tres parroquias que están consolidando su Mancomunidad, se está trabajando en la conformación de los sistemas de participación ciudadana y en los planes de ordenamiento territorial, PDOT, herramientas legales en las que tiene que participar activamente la ciudadanía. Y asimismo, respetándose, lo que quieren los gobiernos autónomos es que la ciudadanía haga uso de los mecanismos de participación ciudadana y de control social. Y también están invitando ya a su rendición de cuentas que les toca hacer ahora en diciembre. Es una herramienta que ya está en la Constitución del año 2008. Es recién que las tres parroquias de esta zona, Galera, Quingue, San Francisco, encabezadas por sus presidentes, hemos acordado que es importante que esta participación ciudadana se organice a través de una Mancomunidad. En la que se busca la participación activa de la comunidad en las decisiones que tomen los organismos de gobiernos parroquiales, según lo manifestó el presidente del gobierno parroquial de Quingue, Antonio Ramírez Hernández. Lo importante es que a través de esta Mancomunidad los pueblos participen y en busca de su desarrollo que tanto lo necesitan. Y estos son los espacios más importantes cuando desde parte de los gobiernos mismos se está abriendo la puerta para que la ciudadanía participe y sea miembro de las decisiones de lo público. El funcionario refirió que la Mancomunidad que se estaba legalizando cuenta hasta con recursos propios, pues cada gobierno integrante aportará con 150 dólares mensuales, recursos que serán utilizados para que la ciudadanía se organice y se capacite en lo que se refiere a la participación ciudadana. Y ahí estaremos nosotros, aquí vamos a armar una escuela de participación ciudadana con esos mismos recursos para que les sirva a ellos para su refrigerio, su almuerzo y nosotros gratuitamente vamos a dar las capacitaciones y vamos a traer el material necesario para su conocimiento que vayan obteniendo en cada módulo que vayamos desarrollando aquí en estas tres parroquias. En todo caso, de acuerdo a lo que indica una de las cláusulas del convenio, la Mancomunidad iniciará con sus actividades oficialmente a partir de su registro en el Consejo Nacional de Competencias. Desde la Parroquia Kinge, Pedro Alberto Moreira, su noticiero.